...porque estamos cerrando una jornada espléndida. Los últimos ocho días nos han acompañado con el clima, el calor. Estuvo medio complicado con los temporales, pero bueno, pudimos salir adelante ante la adversidad. Normalmente la gastronomía mallorquina se basa con animales de corral, cocina de granja. Bueno, tratamos de cocinar con el cerdo, que es muy típico de nuestra región, con los mariscos. En este caso tenemos la propuesta gastronómica nuestra, son de rabas, acompañadas de papas con alioli. Bueno, y el limón, que les gusta a todo el mundo. Después, bueno, unos espinchos de jamón de cerdo con salsa de tomates fritos. Y podemos acompañar acá, que es la tercera, es una bocata, que tiene queso de maón, típico de la región. Y chorizo sobrasada, que es muy característico también, es una manera de conservar la carne en esa época. Vamos a hacer algo muy rápido, que es el trago de este año. Es el palma de tu mano, un traguito que lleva vodka, frutilla, usgrano, crema chantilly. Y ha sido la elección de todo el mundo este año. ¿Y todo es lo que más se pide? ¿Es un trago nuevo aquí o es un trago clásico que lo han reinventado ustedes? Es un clásico que hemos reinventado. La verdad es que la gente lo elige, porque preparamos todo con frutas naturales. Somos la primera barra de colectividades y bueno, la verdad es que es algo muy rico. Bueno, divino, divino los días por ahí, muchos no nos acompañaron, pero pudimos llegar a hacer lo que quisimos, que es bailar y mostrar lo que todo el año hacemos para la gente, para que lo disfruten. ¿Se trabajó durante toda la semana de colectividad? Sí, sí. A pesar de la lluvia, se trabajó a full. Digamos, se vendió muchos lechones, el cordero, el mejor cordero, recién salió fresco y bueno. Pero estos días la gente viene y la gente gasta lo que puede y la gente gastó. No, digamos, teníamos mucho miedo, pero la gente quiere venir a comer la paella suya del año y ya está. Y saben que en colectividad la van a comer. Algunas colectividades nos dijeron, bueno, vino mucha gente, pero no consumieron tanto como años anteriores. Los primeros días fue, el primer viernes. Y después ya, después de la lluvia le agarró la angustia de que no iban a poder venir a comer y qué sé yo, y vinieron todos juntos. Vamos a esperar que esta fiesta siga creciendo, porque es la mejor fiesta del país. Un balance muy positivo, tuvimos unos días de angustia por los cuatro días que hubo que suspender la fiesta, pero afortunadamente fuimos retomando el ritmo y la gente acudió con todo. Pero yo le diría que superamos en parte la cantidad de público del año pasado. Eso era un fenómeno que se viene dando año tras año, por eso digo, en creciendo con el público. Así que eso nos llena de alegría también, porque bueno, el trabajo de todas estas instituciones que intervienen en el encuentro, lo veo reflejado justamente con el agradecimiento del público. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video